La gracia de enamorar el ser se lleva desde la cuna, a mi me la vieron toda, niña del alma y a ti ninguna, niña del alma, niña del alma y a ti ninguna. Morenita, morenita, morena y bonita, a ti te pariero, así me gustas, así te quiero. Música Eres como una bebetta, me la mueve la tormenta, no te cansas de dar vueltas, párate niña, quédate quieta, párate niña, párate niña, quédate quieta. Morenita, 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 morena y bonita, a ti te pariero, así me gustas, así te quiero. ¿Cómo va el amor de Villadería? Música Unos se mueren de viejos, otros por el sufrimiento, si yo me dan lo querés, me muero niña, me estoy muriendo, me muero niña, me muero niña, me estoy muriendo. Morenita, 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 morena y bonita, a ti te pariero, así me gustas, así te quiero. Así me gustas, así te quiero. Música